¡Hola, Spongy! ¡Hola, DJ MusiCat! ¡Me gusta la gran sonrisa que tienes! ¡Estoy muy feliz porque ya soy un dino normal! ¡Eso es algo muy boogie! Pero oye, ¿sabías que hay otras formas de crecer también? ¿En serio? ¡Sí! Creces siempre que intentas algo nuevo. ¡Mira! Crecerás si abres más tu mente Intenta cosas nuevas, no dudes Crecerás si audaz y encontrarás que Dentro de ti hay muchas virtudes No tengas miedo de intentar Tal vez te gustará Lo que vas a encontrar Tienes que dar un paso más O un tal vez, y sí, o a probar Crecerás si abres más tu mente Intenta cosas nuevas, no dudes Crecerás si audaz y encontrarás que Dentro de ti hay muchas virtudes No hay imposibles Crecerás si abres más tu mente Crecerás si abres más tu mente No hay imposible No hay imposible Tienes un gran potencial ¡Ves! ¡Sí!